...una banda con la que estuviste laburando el otro fin de semana y yo te fui a visitar con la cámara de SM. Ah, muchas gracias. Preparate, ahora tenemos a Hexatónica y el tema, chicas... Loco 1. Ah, dúo, qué nivel. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.